Se mece la cordura donde una cara de porcelana Lleva por huevos siempre una guadaña Allá el olvido no se acuerda de nada Y no nos da la gana mirar otro lado Con todas las heridas que no se curan Con los disparos que vienen y van, 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 van Van, 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 van Los ojos secos que ya ni ven, buscando a tientas una salida La buena suerte que ya ni va, a donde llegan los niños para soñar Para soñar, para soñar, para soñar Pachamama hay quien quiere crecer, sin matar la sangre de sus hermanos A quien lo sepa si se la ha olvidado Quiero tiempo para crecer